¡Suscríbete al canal! Pues desde junio, lo cual agradezco infinito, de verdad, os mando un beso a todos los que menos entráis en el enlace, lo visitáis o compráis algo a través de ahí Es muy sencillo, ¿vale? Esto es una página de case, ¿vale? Que compran directamente a los desarrolladores y las revenden aquí, ¿vale? A un precio un poquito más reducido que en la página de Steam ¿Por qué? Porque compran en grandes lotes Entonces, aquí puedes encontrar juegos mucho más baratos que en Steam, por ejemplo, el Forager, se me ha ocurrido ahora, 4,80€, en Steam creo que está a 9€ Yet another zombie survivor, que lo estuvimos subiendo la semana pasada Habéis comprado por lo menos 50 copias de este juego a través de mi enlace, lo cual agradezco una barbaridad Lo tenéis a 6,34€, en Steam está a 10€ El Small Land también lo traje la semana pasada, 16,35€ y en Steam creo que está a 24€ El Remnant 2, que salió la semana pasada y es un juegarral roguelike que quiero jugarlo en directo algún día, no sé, me apetece un montón Lo tenéis a 36€ en su versión estándar y la Ultimate a 52€, infinitamente más barato en Steam, pero mucho, mucho más Y el Ratchet & Clank, el Rift Apart, que acaba de salir en PC, ¿de acuerdo? Era un exclusivo de Sony que ha llegado a PC la semana pasada Lo tenéis a 42€, en fin, que tenéis unas ofertasas aquí que son para flipar Howard Legacy, el Seafood, Planet Zoo, el de las sofas parte 1, en fin, que lo tenéis con el enlace de la descripción Es tan sencillo como hacer clic ahí y comprar, no tenéis que poner códigos de referencia, no sé cuánto, nada Hacéis clic y compráis lo que queráis, así que nada, muchas gracias y vamos a darle caña a Crowlyard, ¿vale? Que me apetece mucho Encontré este juego por casualidad en Steam, ¿de acuerdo? Vamos a darle a la demo, a ver qué tal Llegará en español, la demo está en inglés únicamente Pero el juego completo llegará en español Os voy a decir, de hecho, cuándo va a salir Porque, tío, me preparo un poco estas cosas Me quedo con una cara de gilipollas Próximamente, no hay fecha todavía O sea, llegará dentro de poco New Game Como haya lore y texto y tal, nos lo saltamos Vemos el gameplay, que es lo que nos interesa Y... para adelante, tío Eh ¿Qué pasa? Ah, que tengo que hacer clic aquí, el hole ¿Jugar el tutorial primero? Sí ¿Qué somos? ¿Una marioneta? Start Vale Eh, ¿se mueve solo? Un momento, vas a subir el volumen de las cosas Que no escucho prácticamente nada De hecho, no escucho nada, tío ¿Esto qué es? Esas son suficientes pistas Para que puedas aprender lo básico Vale, espero no ser de ayuda Bienvenido a Crowleyar Estás jugando el tutorial ¿Vale? La marioneta luchará y... Ah, y viajará por el escenario de forma automática Entonces... Tenemos un mazo... Ah, claro Nosotros tenemos un mazo de cartas Y con eso influimos en la batalla ¿Entendéis? Pero todo ocurre de forma automática Las marionetas enemigas están fuera de control Tienes que luchar contra ellas Ese es tu trabajo Get ready for battle A ver Vale, lucho automáticamente Yo no influyo para nada Cero de experiencia, ¿vale? Tienes que derrotar amenazas para ganar experiencia Lo típico, me ha quitado nueve de vida Más amenazas se encuentran delante Pero puedes destruirlas a distancia Debilitándolas primero Usa no sé qué para cambiar de objetivo A ver ¿Cómo lo hago? Ah, vale, vale Cambias de objetivo Haces así y cambias de objetivo Ok Muerta Cero de experiencia porque es el tutorial ¿No? Y la marioneta sigue caminando ¿Veis? Tenemos una baraja Que ahora mismo está vacía Supongo que nos darán cartas ahora dentro de poco La vida no se regenera por ahora, ¿no? Priorizar Pensar Escoger Vale Jugar cartas te ayudará a que tu marioneta luche mejor, ¿no? Y sobreviva Recibirás un deck temporal Vale En la batalla presión a C Para... Ok, vale Para robar cartas Estaría bien... No stop Deck time Presionando el espacio Ah, vale Hace 50 de daño ¿Cómo la utilizo? Ah, elijo a quien, ¿no? Cuesta un punto de robo Jugar cartas cuesta puntos de estamina Y con la Z puedo ver el deck Vale Eso te iba a decir Que estaría bien poder pausar el combate Para poder tomar mejores decisiones ¿Sabes? Así que sí que se puede Vale, falta un poquito aquí de musiquita, ¿no? Falta algo aquí... Un poquito de acción Es muy callado todo Este es el menú de level up Subida de nivel No sé cuánto Recompensas Cartas que elegir Vale Concha Afecta la constitución de la marioneta Representa su... Su capacidad de aguantar, ¿no? O sea, esto es vida Vida y resistencias Velocidad y energía Fuerza y ataque speed Suerte Fuerza y ataque speed Vale ¿Qué escojo? Ah, vale Que tiro de la cuarta... No Ah, vale Había que tirar de ese obligatoriamente, ¿no? Iron inside Cada vez que recibas un golpe Aumenta tu armadura En función de tu... Constitución, ¿no? Y jugar... Ah, si la mantienes en el... Si la mantienes en tu deck O sea, en la mano, quiero decir Y si la juegas Haces daño igual a tu armadura A todos los que estén a rango Sí, la stands Esto es postura de escudo Probé un buffo temporal De... Vale, ok Presiona Q para estar en el modo... Ah, mira aquí Y al subir de nivel me curo, ¿no? Esta es la recompensa de batalla Cada vez que mates a un enemigo Te dará puntos Que puedes gastar en recuperar tu vida O puntos de robo Puntos de robo Tengo ocho puntos... Algo así y robo, ¿no? Pero no puedo robar de forma infinita Puedo robar una carta, como mucho Vale, voy entendiendo Es complicado de entender, pero... Mira, si lo mantengo aquí Y si lo uso Le pego a todos, ¿no? ¿Y si robo? Vale, y la mantengo ahí Has ganado nivel Vale, ahora me llevo esto Spear throw Lanzas una lanza al enemigo Que hace... Trits más 10 Vale Postura de lanza Se centra en el daño, ¿no? Probé un buffo de movimiento Vale, presiona E para entrar en esta... Vale Ah, pega con la lanza Ok Pero no puedo jugar esta carta ¿Os dais cuenta? Si cambio de postura Sí la puedo jugar Cuando queda un enemigo Ya me saco la lanza Y a reventar, ¿no? Y puedo robarla Vale, voy entendiendo Es importante ir pausando ¿Sabes? Para tener tiempo Para pensar Cada postura Tiene sus diferentes cartas Por ejemplo La lanza Se la voy a tirar a este tío De aquí Y ahora cambio de postura De hecho Vamos a focusear a este cabrón Pum Pum Has ganado un nivel Pues nada Ahora toca este, ¿no? No sé qué de gracia Golpe de gracia O copa de gracia Lo que sea Haces 30 Por cada punto de estos Y descartas una carta De tu mano Ah, perdón Le he dado reroll Esa es una postura De daño también Ah, con el arma Dos manos Claro Ok Fight Y aquí tengo que aprender Tengo que aplicar lo aprendido ¿A que sí? Es un boss Vale, esto lo voy a mantener Haz esto primero Vale, cambia la lanza Bueno Mantente con esto Manténlo ahí Que somos más tanques Podría robar otra carta, ¿no? Sí Esto hago así Y le meto Toma Cambiamos de postura otra vez Y está muerto Vale Estás listo Vale Hagamos una run normal, ¿no? Vale Dejamos una run normal Salón Faltan sonidos Pero bueno Al ser una demo Lo puedo entender Direct the stage Crumblin temple Mad lab Nomadic trees Ah, que toca elegir El escenario, ¿no? Claro Es un teatro Es un teatro Claro, claro, claro Empiezo Ok, soy nivel Bueno Mantengo lo que tenía Y la vida también ¿What? Puedo girar la cámara Luchar ¿Contra qué lucho? ¿Cuánta vida tiene? 97 Vale Arrojale eso Es un poco pocho Eh, me pegan Que flipas Esto es la experiencia No, esto es la vida ¿Dónde veo la experiencia A recuperar vida? ¿Se ha caído la estatuada? Me recuerda un poco A Loop Hero ¿Sabes? Salvando ciertas distancias No, cárgate la araña primero De hecho, reviéntala Cambia de postura Por favor Ahí está A tanquear el golem, tío No veas lo que pega el golem ¿Puedo cambiar De postura Y cuando me va a pegar Volver a poner escudo? Vale Es conveniente Tener esto aquí siempre Para tanquear un poco ¿No? Me muero en breve, tío Me muero en breve, chicos Juega esto Juega esto ¡Me muero! Creo que por haberle matado He subido de nivel O sea, por haberle matado He subido de nivel Y creo que me salvo, eh Ignorar dolor Incrementa el daño Por 7 segundos Si es fatal Recuperas vida ¿Me gusta esta? ¡Buah! Tú Me he salvado No sé ni cómo, eh Mira Por mantenerla aquí Hago más daño, ¿no? Si la mantienes Tus ataques Hacen 10 más de daño Y si la juegas Te curas por... Vale Y meto una herida En el mazo Recuperar puntos de robo Ok Voy a ir en esta postura Me he salvado por el level up No tiene ni sentido, eh Dale a esta Y si la juego Me he curado un poco, ¿no? Ah, mira Invocas un área En la que te estás curando ¿Lo veis? Hostia, pero son demasiados enemigos, ¿no? Joder, ¿cómo me están poniendo, tío? He vuelto a subir de nivel Un poquito más de vida Shield push Empuja el objetivo Dos puntos hacia atrás Me curo a mí mismo Wound Esto va a hacerme daño a mí mismo Me curo por 20, ¿no? ¡Ole! Vale Dame puntos de estos ¿Cuánto cura esto? Cura 20, tío Y lo vuelvo a robar Si mantengo todo esto aquí Siempre robaré esto ¿Entendéis? Vale Es cierto que le falta algo de acción Al juego Y le faltan sonidos Y música y de todo Pero la propuesta Que está planteando Me mola, tío Mira, este no me llega Fantástico El golem no me llega Y aquel tampoco, eh No se ha activado ¿Me curó? 30 ¿Descartas una carta aleatoria? No Vale Este pégale con el escudo Puede ser así Volverme a curar Va a ser así Volverme a curar Está roto eso, ¿no? Más daño Blood Fury Incrementa el daño Por 15 segundos Y añado una herida Ya basta, ¿no? O sea Vale, skip No quiero nada Recuperar puntos ¿Habrá bosses en este juego? Esta es la postura del daño La postura de lanzamiento Como que es la que menos me gusta, eh Esta sí me gusta Aunque puedo empezar el combate Con un lanzamiento ¿Sabes? Haces 30 Descartas una carta Esto Esa no voy a jugarla Herida, bueno Second win Tendría que pegarle a la araña, coño Que es la que más rápido puedes matar Ahí está Ahora pégale a este Con la postura del daño Dios, que rápido pegas ahora Second win Mira, 31, 31, 31, 31 Pegá rapidísimo en la postura esta, eh Joder Voy a curarme entero ¿Cuántas vidas tengo? 4, 5, 8 ¿Cuán largo será el escenario? Dios mío Cada vez hay más enemigos Esta fumada, loco ¡Eh! ¡Me ponen hasta arriba! ¡Gente! Me cae sin puntos Estoy muerto ¡Hostias! Pero, escúchame Volver a la mansión ¿Y gano algo? ¿Gano algún tipo de puntos de progresión o algo? ¿O toca volver a empezar sin más? Ah, ya está Vuelves a empezar sin más A ver Nomadic trees Antes fuimos a este, ¿no? El crumble temple Claro, imagino que en la versión final Habrá más personajes Habrá, yo qué sé Algún tipo de reliquia Que mejore tu personaje Voy a probar ahí por look ¿Vale? Por suerte ¿Qué es esto, tío? Está bugueadísimo esto Está bugueadísimo esto Se quedan bugueados los sonidos Se quedan bugueados la vida De los enemigos Heart of the forest Regeneras vida por segundo No, no es verdad No estoy regenerando nada Mentira Ignorar dolor Marca el objetivo El daño de otros enemigos se reduce ¿Qué es esto, tío? Ah, manteniéndola Vale, el corazón del bosque Ok Hay que darle una Hay que sacar todas las posturas Parece, ¿eh? Pero también falta Regenerar por segundo A ver No tiene pinta, ¿no? No parece que esté regenerando nada A ver, ¿esto? La suerte Pira funeraria Vale, esta postura A verla Ah, no No es una postura Ah, vale Esto está La... La esta de suerte Es buena Porque te da buffos Mira Hasta que speed un 25% Solo con tenerla ahí Y luego hay otra que te cura Al acabar la batalla Y tal Igual es lo suyo Mantener una sola postura, ¿no? A ver A ver Veamos otro la suerte No, daño Cliff Cuatro puntos de robo Si lo mantengo Hago más daño Esto me incrementa el daño En función de mi vida perdida Es la que menos me interesa Realmente Y ahora si subo de nivel Le daré agilidad Eh, lo que me están reventando ¿Hola? Might Incrementa el daño en 10 Recuperé el 15% de la vida Al acabar una batalla Attack speed un 25 Incrementa el daño en 10 Curarme Vale Vale, perfecto Ya tengo eso Así que No puedo quitarme cartas, ¿no? Es descartar Madre de Jesucristo Los sonidos, tío Los sonidos son una cosa Definitivamente una cosa Vete a por los pequeñitos Reviéntalos Eh, me muero 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 ¿Qué cojones? Puppet wasted Vale, yo creo que ya hemos visto suficiente Del juego No hay más No hay progresión No hay otros personajes No hay objetos No hay eventos No hay tiendas No hay oro No hay A ver Yo entiendo que esas cosas las irán poniendo Esto que tenemos por ahora Es una versión bastante Muy, muy, muy early Muy prematura Muy de Versión de desarrollo Y la propuesta me encanta ¿Vale? Un juego auto-battler A mí siempre me encanta Al decirlo Loop Hero ¿Vale? En el que tú simplemente Influyes en la batalla Pues con las cartas O lo que sea Creo que hay que balancear muchas cosas Se vuelve muy, muy, muy difícil A partir del cuarto combate Los enemigos ya te borran Y tiene mucho potencial Ahora Tienen que pulirlo Tienen que trabajar en ello Y poco más Chicos ¿Qué pensáis vosotros? Recordad Dejad un like Tienes enlaces instant gaming en la descripción Si quieres comprar cualquier juego Y poco más Gracias por el apoyo Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Gracias por ver el vídeo